¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! Estoy bien seguro que a las niñas les va a encantar este regalo. Es una muy bonita sorpresa. Van a estar bien, bien contentas con esto. Muy bien. Voy a poner esto aquí porque es peligroso. Parece que las niñas lo vayan a agarrar porque tiene ello. ¡Alba! 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 ¿Qué onda? Pues nada, que vengo bien contento. ¿Por qué? Fíjate que les traje un tanque para inflar globos. ¿Un tanque para inflar globos? Sí, no es un tanque con nello, es un tanque con nello que son de esos para llenar los globos y que se van para arriba volando. ¡Ay, qué padre! ¡Qué divertido! Sí, nada más que hay que tener mucho cuidado porque la persona que me lo vendió me dijo que no era para negros. Que ahí teníamos que tener mucho cuidado. ¡Ah, que tiene que ser con su condición de un adicto! Yo creo que mira, ahorita me voy a preparar unas cosas del trabajo en la computadora. Y si quieres, más tarde les decimos a las niñas que traje ese tanque para que se pongan a inflar globos, ¿cómo es? ¡Ándale, sí! ¡Les encanta inflar globos! ¡Excelente! ¡Deja, voy! ¡No me tardo, eh! ¡No te tardes, eh! ¡No, mi amor! ¡Espera aquí! ¡Hermanitas, hermanitas! ¿Qué pasó? Papá trajo un tanque de globos. ¿Qué? Tanque de globos. Eso es para inflar globos. ¡Qué padre! Oye, pero papá dijo que vamos a jugar con él cuando termine su trabajo. ¡Ay, no! Él le tarda mucho haciendo sus cosas. ¡Ay, no sé, chicas! Porque papá dijo que nomás lo pueden hacer los adultos y nosotras somos unas niñas. ¡Ay, siempre dicen lo mismo! Solo quiere para que no hagamos las cosas. ¡Ay, te macela! ¡Vamos! ¡Ay, bueno! Como siempre me convencen bien fácil. Bueno, Fer, vamos. Ok. Pero con cuidado, el puntito es para que no nos suelta. Ok. ¡Ay, no, déjalo como paro! ¡Ay, no, déjalo como paro! ¡Shh! 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 ¡Wow! Oye, ¿y con esto sí? ¡Los globos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Wow! ¿Cuántos campos lleva? ¡Wow! ¡Es de color rosa! ¡Mira los globos! ¡Sí! ¡Oh! Ay, Marcela, se me hace que sí es peligroso. ¿Por qué, dañala? Es como algo raro. Es como un tanque de cuentas. Ay, dañala, pues tú ya eres grande y tú lo puedes hacer. Pues sí, verdad, yo tengo nueve. Pues sí, dañala, es adulta. Ay, ya sé. Ay, ¿tú qué traes, Fernanda? Dos globos. A ver, ¿te ayudo? Sí. Es que no puedo. ¡Wow! 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 Son como dorados. Estos son dorados. Estos son dorados. Me encanta a mí el dorado. A ver, voy a ir para este loco. Pues no te voy a tomar. ¿Y no eres cómodo? Sí. A ver. A ver, te voy a ayudar. A ver. Oye, ¿cómo se infla? ¿Así no? Ajá. Pero, ¿cómo le giras? ¿Tiene que conectar algo o no? No. Sí. A ver. A ver. No se tiene que levantar, no. No sé. Qué ilusión. Ay. Se me hace que es para adultos. Ay, Dani, siempre tú, tan aburrida. Ay, pero luego si nos regañan. Ya sé cómo, hermanita. Mira. ¿Cómo? Mira. Ponemos aquí el globo. Después lo ponemos aquí. Ajá. A ver, Corín. ¿Con este? Ok, ok, ok. Ay, qué miedo. Ay, no te preocupes, Fer. Ya somos grandes. Ok. Así se hace, miren. Jajaja. ¡Mira! Ya. ¡Ya! ¡Sícate. ¡Mira! Yo quiero hacer el fluff. Pongo. Ay, pongo Fer. Wow, o sea. Ponete. Fernando. Tengo mucho dormitado, pero si tu eres mi chiquitita. Ja 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 ja. Ay no, Fer. Cuidado. Pones bien. O sea, pones aquí el globo. lobo, después la plana, muy fuerte, ok, ya empieza a hacer esto, vamos a ver, ya hay, ya, a ver, 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 Ay, ¿cómo es que se está volando? ¿Tenemos que ponerse un hilo o no? ¡Sí! ¡Mira! También viene por un cordón Pero hay que ponerlo ¡Sí! Lo ponen, pero ponen para este A ver ¡Aguanta! ¡Aguanta! Ay, Marcela, estoy batallando mucho Pues, las hacemos a Fer A ver, pásame Vamos a las hacemos a Fer para que nos cuide Ok Medio que se nos encendió más globos Ok Dani, están bien parados de los globos ¡Sí! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ya fue! Dani, me levanté Ay, Fernanda, no es cierto Ay, ayúdame, doña, está bien grande este A ver ¡Ah, ya! Ay, es que está muy grande Sí Bien, doña, los globos están viendo en la ventana Sí, mejor lo menos se puede para que mamá no los vea Ok Ok ¿Y cómo vamos a hacer esto? Sí 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 Ok Vamos Oye, sí Vámonos para afuera Sí, vámonos Ok Yo creo que aquí, Marcela Ok ¿Cómo es esto? Vamos a hacer los globos Ay, Fer, claquenlo Primero lo voy a estirar Ajá Después lo voy a poner aquí Y... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está ahí para uno! ¡Ay! ¡Está viendo los globos! ¡Aquí está Dani! ¡Déjame lo amarro! Ok Ay, ¿dónde me están moviendo los globos? Ay, Fer, tú como siempre Es muy bien exagerada A Fernanda siempre igual Déjame, Fernanda, que hay más globos Ok ¡Jú, hueva! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Dóñales! ¡Es enorme! ¡Ah! 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 Voy a meter mi huelga ¡Fernanda! ¡Toma más! Ok ¡Son muchos! ¡Déjame recoger los globos! ¡Déjame recoger los globos! ¡Dani! ¿Te puedo ayudar? ¡Sí! ¡Dani! ¡Estoy volando! ¡Ay! ¡Eso es loca! ¡Ya lo sé! ¡Ah! ¡Papá! 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 ¡Fer! 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 Las Hermanitas Cárdenas Vamos a jugar y a disfrutar Las Hermanitas Cárdenas Mira con nosotros, te divertirás Las Hermanitas Cárdenas Vamos a cantar, vamos a bailar Las Hermanitas Cárdenas Muchas historias, tú aquí verás, oh sí ¡Yay!